Cada vez que te recibo, Señor, a lo grande pasaré en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me antejo un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, que estoy a paso del cielo aquí. Que estoy a paso del cielo así. De tanto amor te entregarás, de la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre da, tu alma y tu infinidad. Todo Dios escondido en un bar. Cada vez que te recibo, Señor, a lo grande pasaré en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me antejo un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, que estoy a paso del cielo aquí. Estoy a paso del cielo aquí.